La Central Deportiva Fue una asamblea de un desarrollo normal, muy constructiva, limpia, sin gente que ensucie la cancha Creo que fue muy positivo, creo que, no sé cuánto concurrente puede haber, lo voy a hacer más tarde Pero hubo 10 negativas en la abstención y gracias a Dios no eran socios caracterizados No sé, ninguno de los que votaron por la no aprobación de esos dietos pidió la palabra Creo que dio un acto de presencia Pero bueno, normal, constructiva, mucha gente buena, con sanas intenciones y queriendo saber del club Y se dio la información y se aprobó el balance, que es lo importante Bueno, hablen un poquito del balance, de los números, un poco así a grandes rasgos Cómo fue presentado esto de los números, porque bueno, nosotros ingresamos y ya estaba todo aprobado Básicamente lo más importante de los números es que tuvimos una utilidad, un superávit cercano a los 40 millones Una reducción de pasivo de 42 millones Y hubo inversiones en fútbol por 80 millones y en infraestructura por 110 millones Y si uno puede invertir dinero y no crear deuda, creo que fabuloso muestra que el club está con una perspectiva de crecer muy importante y muy sólida Bueno, había algunas consultas que por ahí se cedieron, el tema del pasivo, de revisar el pasivo por ahí en otro momento ¿Esto se puede hacer? ¿Se le va a brindar la posibilidad? Pero tenían la ilusión de que estamos en manos de la justicia Ahora que la justicia no dice nada de todos los aportes que hizo mi familia y los retiro Y da plena conformidad, resulta que quieren estar por arriba el perito contable de la corte Yo creo que lo que quieren es generar algún deterioro en la imagen de la comisión directiva A fines de conseguir algún voto con gente que crea las falacias que puedan desarrollar No veo otro sentido Bueno, ahora está la justicia Y bueno, la justicia se está despidiendo Y los cargos son rebatibles, infundados Y hay algunos incumplimientos del estatuto Pero no hay ningún beneficio personal de nuestra familia Y no hay ningún perjuicio para el club en logrado ¿Está conforme con los números? Nunca estoy conforme Hay que seguir creciendo y hay que vender jugadores Y generar ingresos y tener presupuesto más importante Para que sigamos escalando en el ranking del fútbol argentino, ¿no? Bueno, decías recién que sigue estando en lo más alto O en el día a día esto del retiro De cuánto se le debe a usted, de cuánto es el retiro ¿Esto se va aclarando poco a poco? ¿Usted piensa que se va aclarando o no? Yo creo que si le dieron al perito de la corte 42 hojas Con todos los retiros día a día La economía del club Cada vez que hizo un aporte Que no hay muchas dudas Que traje 10 pesos y se perdieron Los aportes son 10 pesos que le pagué a un jugador 15 a otro, 20 a otro Depositándole en la cuenta bancaria Y están los contratos en el club De los derechos de estos jugadores Y están la planilla salarial y la liquidación de sueldo Porque la gran cantidad de aportes Fue para cubrir ese desastre económico Con el que recibimos al club Que llevó muchísima plata en salarios atrasados Muchísima plata en plantillas de fútbol atrasada Y después ¿Qué vamos a observar? Que los juicios que arreglamos Y pagamos en cuentas judiciales No existen Yo creo que es todo de una transparencia importante ¿Quieren venir, revisarlo? Bueno La gente bien intencionada Y sin malicia va a tener las puertas abiertas Pero cuando tuvimos un gesto De querer darle participación Nos encontramos con Con acciones muy falta de ética Muy tramposas Y muy descalificadoras Luis, para aquellos que por ahí no estuvieron Y tampoco están tan metidos en lo que es el tema Número pasivo, activo Superávit ¿Es positivo lo que hoy se le brindó al socio? ¿Los números que hoy arroja Unión? ¿Son positivos? Lógicamente se deben poder mejorar Pero en simple palabras ¿Qué es lo que se le puede explicar Sobre estos números que por ahí muchos No entienden? Que somos un cisne blanco Dentro del fútbol argentino Que la gente Presupone que algunos equipos están mal Nosotros tenemos conocimiento De crisis económica Importantísima de muchas instituciones Y Estar como estamos En lo deportivo Y en la economía Creo que es una satisfacción enorme El cierre de hoy Fue con una noticia Que estábamos esperando hace bastante Un cierre de una novela Que es el viaje de Roldán a Santa Fe Sabíamos que se iba a terminar esto Pero bueno Siempre surgió alguna traba La falta de tiempo De la Comisión Técnica de Boca Temas que a ellos les resulta Mucho más trascendente e importante Hoy estaban con Alguna cuestión pública Álgida Llevan a que nos vayan postergando La respuesta Una propuesta Y cometieron algún error Y bueno A veces hay que esperar Tres, cuatro, cinco días de respuesta ¿Se retira del mercado Con esta llegada de Roldán? Con esta confirmación de Roldán ¿O se sigue trabajando? En el fútbol nunca se sabe El fútbol Tiene una dinámica tremenda Y Dentro de esa circunstancia Mañana puede aparecer un jugador Que le da un potencial importante Y hacer una inversión Y todo es posible Pero lo que puedo decir Que nuestro técnico Está muy satisfecho Con el plantel que tiene Prácticamente dos por puesto Con capacidad para pelear La titularidad de cada jugador Y eso le da Una gran confianza a él Que va a poder superar Las contingencias Pulsiones Lesiones Las sanitarias Que pueden surgir Porque tiene un plantel Muy rico En lo futbolístico ¿Y la gente se puede ilusionar? Todos nos ilusionamos Todos los años Creo que los equipos Que se van al descenso Que no son uniones Arrancan el año Pensando que se van a salvar Y van y sufren Por su club Esto es fútbol Y no le vamos a cambiar Las características que tiene Luis Le hago la última Hoy se probó La memoria y balance Estamos rozando Los 20.000 socios A una semana De comienzo del torneo Un mensaje para el hincha A pocos días Del debut ante River Lo de siempre Vamos a disfrutar De nuestro club Vamos a disfrutar De este sentimiento Que nos une De nuestro fútbol profesional De todo lo que transmite Nuestra institución Desde lo educativo Desde lo deportivo En un montón de actividades Desde la presencia La importancia La inserción cívica Hay un montón de motivos Para estar orgulloso De ser unionista Y disfrutémoslo Porque creo que Están dadas Muy buenas condiciones Para tener muchas alegrías En el corto plazo Luis Finalmente hoy Bueno Acabamos con Como decía Pablo recién De la asamblea ¿Se dio a conocer Ese bendito número Que por ahí Se le pregunta Tanto a usted ¿Cuál es el número De la deuda? ¿Cuánto es? ¿Cuánto se puso? ¿Se dio a conocer Hoy en la asamblea? No, porque está en el balance Está en valores históricos Como hay otras La evaluación de un jugador Está en valores históricos Jugadores que Se hizo contrato Hace tres años Está con el valor Que se le dio Por los gastos de inferioridad Hace tres años Y no hay por qué Andar subiéndolo La contabilidad Tiene algunos secretos Es más Un jugador Que se le hizo un contrato Hace tres años Y hoy Está desvalorizado Porque hay un proceso De amortización Así que Puede valer Cincuenta veces más Pero la contabilidad Es la contabilidad Y es difícil De interpretar Muchas veces Pero La contabilidad Y los balances Se hacen con las normas Contables del país Yo creo que aquel número Que se dio En su momento Es el que hoy Por ahí Da este pie Para hablar Para buscar cosas ¿Usted lo siente así? No ¿Por qué? Ya para mí El tema está terminado El perito de la corte Un contador Dio su parecer Sobre los aportes nuestros Y no observó ninguno Como inexistente Y ningún retiro Como incorrecto ¿Los aplausos de hoy Le dan fuerzas Para seguir? No No porque Tenemos que tener fuerza En la buena y la mala Sí, es una caricia Pero Pero nosotros La fuerza La ponemos Desde nuestra responsabilidad Hemos asumido Un compromiso Y tenemos que cumplir Con las expectativas Y ser los más dignos Administradores del club Dentro de nuestras posibilidades Mientras Se llevaba a cabo Aquí la La asamblea En el 15 de abril Se estaban probando Las luminarias Está aparentemente Todo ok Se llega En perfectas condiciones Al partido Se trabaja Se trabaja Y se está trabajando Mucho en infraestructura A pesar de la Contingencia de materiales Y de COVID que tuvimos Vamos a llegar a las elecciones Con un buen desarrollo De muchas De las Obras Prometidas Y otras En ejecución Y fundamental Mucho del material Está comprado Y pagado ¿Y cuáles son Los objetivos De acá en adelante Luis? Un montón En todos los aspectos Mejorar todo Una escuela Un pasito arriba Un básquet arriba Un fútbol arriba Un estadio arriba Una concentración arriba Todo Es un compendio De un Collar de perlas Que Tenemos que Mejorarla individualmente Para que en la suma De un club más importante La Central Deportiva